...pactado a una caída o 10 minutos de duración, en la esquina buena con 480 libras de peso combinado y de Oklahoma, los hermanos John Blob. En la esquina ruda pesando 250 libras de México, el Ángel Mexicano. Y con 225 libras de un lugar desconocido, el Destroyer. El árbitro para el encuentro lo es Ricky Vargas Benítez, comentando Moyano y narrando Padiguijo. Todo listo para comenzar el encuentro, ahí está el árbitro Ricky Vargas Benítez, indicándole a los luchadores en ambas esquinas, que tiene que quedar solamente uno sobre el cuadrilátero. Va a comenzar Chris John Blob, por el bando de los técnicos, por los rudos va el Destroyer. Y entraron al cuadrilátero, uno con un penacho, el otro entró con una piel de animal sobre la cabeza, y estos señores con una indumentaria bastante exótica. Indígena, la indumentaria que lucen los indios Chris y Mark John Blob. Mira amigos, ahí está Chris sobre el cuadrilátero, aguardando Mark. Entra el Ángel Mexicano en el relevo, ataque contra Chris John Blob, ahí está la picada de ojos, otra vez la picada de ojos por parte del Ángel Mexicano. Ahí lo impulsa Chris y se lo llevó a la lona, qué bonita la escapada por parte de Chris John Blob. Va a la esquina caliente, no logró llegarlo. Se zafó rápidamente Chris John Blob, como quien dice, para allí no voy yo. Ahí va el candado a la cabeza, toma de ancla contra el Destroyer. Tillería a la cabeza muy breve por parte del Destroyer contra Chris John Blob. Se pusieron en pie ambos luchadores nuevamente, y ahí están ambos en el centro del cuadrilátero. Ahí va, derribado con el lance de hombro, el Destroyer por parte de Chris John Blob. Relevo de indios, va a entrar Mark John Blob. Ahí entra Mark. Wow, al brazo izquierdo el ataque por parte de Mark. Torniqueta a brazo izquierdo, candado a brazo izquierdo del Destroyer por parte de Mark John Blob. Aguardando el Ángel Mexicano, ahí buscando la esquina caliente, la consigue. Ahí tienen la esquina caliente rápidamente a Mark John Blob, lo castiga mientras lo agarra. El Ángel Mexicano fuera del cuadrilátero, sigue el castigo, el árbitro interviene. Ahí lo está ganando de afuera, va contra él. Se quita el indio y castigó el Destroyer a su propio compañero. Y ahora el indio retorna, y ahí está Mark, girando la lona con un lance. Y una patada con la lona a su adversario, el Destroyer. Ahí va el marronazo desde afuera por parte del indio contra el Destroyer. Viene Mark John Blob, saca de cuerdas. Ahí entran los dos hermanos John Blob al ataque. Sale Mark, entra Chris John Blob. Y luciendo con muy buena velocidad, los hermanos John Blob sacaron el cuadrilátero al Destroyer. Y sin duda alguna hacen muy buena pareja estos dos hermanos. Que conocen muy bien este deporte de la lucha libre. Bonita combinación de patadas aéreas por parte de los dos. Ahora está sobre el cuadrilátero Chris John Blob. Recibiendo castigo del ángel mexicano que lo lleva allí hasta la esquina ruda. Y va ahora a marronearlo. Y ahí está pidiendo el relevo de su compañero el Destroyer. Mira amigos, entre el Destroyer ahora al relevo de sus compañeros. Sale el ángel mexicano. Ahí va tirando el cabeza a la esquina del cuadrilátero contra Chris John Blob. Ahí viene el Destroyer. Lo toma por el brazo izquierdo. Va, saca de cuerdas. Pero en la patada domina el indio. Pide el relevo a su compañero Mark John Blob. Entra el hermano. Ahí va, contra el ángel mexicano. Tremendo barranazo. Se rebota en las cuerdas. Otro barranazo contra el ángel mexicano. Ahí está el indio contentísimo. Otro golpe a la cabeza. También contra el Destroyer que entró indebidamente. Ahí le cruzó la calle de lodo. Entra también Chris John Blob. Están los cuatro sobre el cuadrilátero. Ahí para el reto del pecho que hay el ángel mexicano. Ahí está. Wow. Codazo invertido al pecho. Puesto de espalda. El ámbito del corteo. Va uno. Va dos. Va tres. Acabó el encuentro, amigos. Victoria a India sobre el cuadrilátero. Acaban de ser derrotados nada menos que el Destroyer y el ángel mexicano. Y se movieron ahí con buena velocidad los indios. Y están ahora danzando la danza india sobre el cuadrilátero. Y dejaron planchadito ahí al ángel mexicano. Está el Destroyer. Prestándole los primeros auxilios a su compañero. Se llevan la victoria a los hermanos John Blob. Nosotros pausamos y regresamos en breve con ustedes.